¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a todos, periodistas, clientes, proveedores, por supuesto el equipo de la farmacia y como no hacer mención a la familia Moreno, que desde un principio confió en el grupo Covento. Yo les quiero hacer un poco de historia de dónde salió esta farmacia, ¿no? Como en febrero estaba el doctor Moreno, el papá del señor Juan Carlos de Consignancio en Madrid, tomando un café con un familiar nuestro y nos comenta, mira, esta gente quiere montar una farmacia, somos nosotros, farmacia SACI, y ahí salieron una serie de reuniones, viajes, reuniones, y se levantó este bonito proyecto que no solo arranca aquí, que es este, y luego venimos en una farmacia en Petar arriba, algo que va a ser novedoso. De parte del grupo Covento, darles las gracias por confiar en nosotros, cuando nosotros hacemos un negocio con alguien, tengan la seguridad que es un negocio, apostando a largo plazo, y estamos seguros que este es un granito de muchos que van a venir para el país. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, al equipo que hizo posible esto, muchas gracias, y bueno, espero que disfruten, esta farmacia se hizo con mucho cariño, y estamos seguros que si farmacia SACI y el país sigue abriendo puntos así, vamos a tener el país que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.